Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tienes al tigre acelerado Kuduro, morena, conmigo te pega De lado a lado, de lado a lado Dile con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Ella conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Esto se olvide la frena Mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al deber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Insuperable, inigualable La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta La mano arriba, cintura sola, da media vuelta La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!